hola qué tal chicos cómo están bueno el vídeo que voy a hacer hoy es sobre cómo colocar presentación de imágenes en windows 10 como saben este bueno no es tan fácil poderle colocar porque sale a pesar de que sale en la presentación ya sale en la personalización sale esta opción de presentación pero cuando se la coloca en realidad las imágenes no se cambian automáticamente como se hacían en nosotros windows entonces vamos a tener que hacer este un procedimiento que es especial y que bueno ya va dentro del comando para que se puedan cambiar las imágenes yo anteriormente tenía pues un tipo una sola imagen porque bueno no se podía cambiar pero ahora ya tengo varias imágenes y ya se cambia no sé si aquí en el vídeo creo que no ya ahí se cambia si ven bueno yo no puse pausa ni nada eso se cambió lo que sí tienen que hacer antes de hacer todo lo demás es tener ya su carpeta con fondos ya porque se elige una carpeta yo tengo aquí fondos y aquí tengo algunas imágenes que descargue como este muestra ustedes pueden colocar más pueden quitar no importa el programa automáticamente las coloquen entonces lo que vamos a hacer es buscar y vamos a poner y y vamos a ejecutar comando ponemos sí y lo que hacemos es que en un inicio nos van a salir todas estas carpetas juntas y vamos a ir a h key current user estamos en la flechita luego nos vamos a control panel y luego de control panel nos vamos a personalización y en dos top slash lo que vamos a hacer es en chufle vamos a poner clic derecho y vamos a modificar y cuando esté en hexadecimal le ponemos más bien en decimal y aquí va a salirle cero pero como ya le está bien entonces por eso me sale uno pero ustedes le van a poner uno y le ponen en aceptar ya entonces una vez que ustedes hacen eso reinician la computadora y ya les va a empezar a salir las imágenes de forma aleatoria cuando yo la reinicié se demoró un poco porque tenían las actualizaciones no sé si será así igual con la suya pero la mes y se demoró un poco y se tienen que ir a personalización y aquí en personalización le salen puras de estas opciones que ya conocen la imagen color sólido y presentación en imagen sólo sale una sola imagen en presentación salen varias entonces colocan examinar y todo este dan clic en la en la carpeta de fondos elegir esta carpeta y aquí ven el intervalo de cada foto yo le pongo en un minuto porque quiero verlas todas aquí elegir el ajuste dice aquí mosaico centro extender si le ponemos extender salen todas entonces las dejamos en extender le ponemos la equis y bueno eso ya se guarda a partir bueno entonces ahí sí estaría completo el vídeo como debe de ser y bueno si tiene alguna duda o algo escriben nomás en los comentarios y yo trataré de responderles lo más rápido bye gracias